Sirena del Mar Sirena del Mar Un pedazo de suelo, la luna de suelo, estrella del mar Sirena del Mar Mi amor eres tú, que con bellas canciones No creces así, tus lindos ojos son como el cielo azul Las bellezas que tienes que Dios te dio serán para mí Ven amor, capullito de rosa, dame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de suelo, la luna de suelo, estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de suelo, la luna de suelo, estrella del mar Música 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 Música